Bienvenidos a Pentimento. A propósito y un poco no, por todo esto de los muertos y los fantasmas y cada quien decide cómo celebrar a sus difuntos, yo escogí un cuento de Edith Wharton, de esta compilación de cuentos que se llama Relatos de Fantasmas, y escogí Miss Mary Pask, o el título original es Miss Patty Pask. Es un cuento muy ambiguo en muchas cuestiones de fantasmas y de lo que es un fantasma, y también de lo que nosotros entendemos de un fantasma, todos tenemos historias de fantasmas, de si existen o no existen, y de que alguien vio y escuchó o sintió. Yo en lo personal, a mí las historias de fantasmas y de las cosas sobrenaturales no soy una gran lectora, sí me gustan, pero no lo leo tanto, porque a mí me da más miedo lo que puede pasar a mí. Pero en este caso, escogí este cuento justamente por eso, y porque además Edith Wharton es de mis escrituras favoritas. Ahora, este cuento está narrado, es un monólogo, un personaje en primera persona, es un hombre, que está, lo que nos va a contar ya pasó, y de alguna manera él apenas decide contarlo. En ese sentido se parece un poco a Henry James en Otra Vuelta de Tuerca, y a mí me recordó mucho a Rebeca, de Daphne de Morier. ¿Por qué? Porque dice, hasta la primavera siguiente no tuve valor para decirle a Miss Bridgeport lo que me había sucedido aquella noche en Morgat. Miss Bridgeport es hermana de Mary Pask. Antes era Grace Pask, son dos hermanas, que son muy muy unidas, y el lazo de hermandad se rompe el día que Grace decide casarse, casarse con Horas. El protagonista, el que está narrando, es muy amigo de Horas, de hecho él tiene una participación en el hecho de que ellos dos se conozcan y se casen. Y él recuerda que Mary se distanció de su hermana, un poco porque decía que Horas era tosco y burdo, y luego había un rumor ahí underground que decía que en realidad ella estaba enamorada en secreto de Horas, pero se consideraba poca cosa para él, y por eso la que se casa es la hermana. Es un rumor nada más, y es algo que está como, ay, dicen eso, quién sabe. Ahora, cuando empieza este cuento, el protagonista dice que él pasó tiempo en Suiza enfermo, con fiebres, con un poco alucinaciones, pero que recuerda que Grace le dice que vaya a visitar a su hermana, y entonces él decide ir a visitarla. Recuerda más o menos cómo es Mary Pask, y qué es en el momento en el que inician las cosas como sobrenaturales, la atmósfera. Ahora, pues no solo es con lo que nos está contando, sino es el paisaje, cómo lo empieza a describir. Un pueblo, lo más lejano, y la casa está en la punta del risco, y llegar ahí es todo un rollo, y pues caminando, y hay tormenta, y está todo oscuro, y solamente se ilumina el camino por el farol. O sea, todo ese tipo de cosas te van creando un terror como lector, y también al propio protagonista, como él lo recuerda. O sea, finalmente llega a la casa, está todo oscuro, y él, a tientas, logra abrir el cerrojo, y ni siquiera hay un timbre, hay una aldaba que él toca. Y sale una viejititititita. Él pregunta por mis Pask, y él le dice, sí, claro que está. Pero entonces de repente, él ve que sale una mujer vestida de blanco. Además, en el pueblo todos le dicen, sí, sí sabemos quién es, es la mujer de blanco, la mujer que viste de blanco. Y en el momento en que la ve, algo se le prende en el cerebro, porque recuerda que le llegó un telegrama donde decía que Mary Pask había fallecido. Entonces, ¿qué es eso que está bajando por la escalera? Eso que está bajando por la escalera, que además no se oyen sus pisadas en las escaleras. Entonces, a partir de ahí es como el protagonista se queda en shock, y el lector también. Pero para el protagonista, para el narrador del cuento, porque solamente tenemos su versión, no sabemos nada más, solo lo que él nos está contando, lo que él decide contarle después a la hermana, a Grace. Es un shock después para él, y para ti como lector. En lo personal, yo al final pensé, no entendí. ¿Era o no era un fantasma? ¿Estaba o no estaba muerta? Se los dejo para que ustedes lo lean, lo busquen. Bueno, esta vez estoy en deuda, no busqué si el cuento estaba en línea, si lo está, búsquenlo y leanlo, porque de verdad te deja pensando mucho, ¿es o no es? ¿Y qué pasó? A lo mejor él lo alucinó todo, como su enfermedad, como esa enfermedad que él tenía de fiebres altas, en donde después del shock de ver a Miss Park, vuelve a caer enfermo. A lo mejor él solo lo imaginó todo, absolutamente todo, desde el hecho de ir a la casa hasta ver el fantasma de Miss Park, o no el fantasma. A lo mejor sí está viva, ¿quién sabe? Todo eso Edith Wharton lo deja libre al vendrío del lector, lo cual es extraordinario, porque nos deja decidir, y nos deja con esa incógnita. ¿Quién sabe qué pasó? Esa historia de fantasmas. Si les gustan las historias de fantasmas, lean ese cuento, y todo... Bueno, no sé si este esté en alian... Bueno, más bien, si esta edición haya una reedición de los cuentos en alianza, ojalá que sí, porque es extraordinaria, y bueno, ella en general es una autora maravillosa. Pues nada, busquen el cuento, ojalá así esté, y pues suscríbanse en el botón que está aquí abajo, y denle like al video. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima semana!